El de la tarde, creo que de hecho esto es lo mejor. Eh, sí, 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 sé que el agua es lo mejor. Eh, somos, vos sabés que somos 70% agua, ¿no? Sí, el ser humano. O sea, tenés que ponerte... Sí, sí, ya lo puse, sí. Tenés que subir un poco. Sí, 70%? Mirá. Sí, eh... La composición del ser humano es 70% agua, eh... Y después miráte el episodio de Breaking Bad, que ahí lo... Che, podríamos poner el aire, el ventilador, ¿no? Sí, 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 porque no está alcanzando el aire. Pero, ¿sabés qué? Ponelo, ponelo ahí, justo donde da el aire, ¿entendés? Sí. Justo donde cae, para que levante de ahí, lo traiga para acá. Esa es la aire, es ahí, es ahí. Enchufalo acá, mirá, ahí abajo lo podés enchufar. Nos morimos de calor, gente. Chico, güey, para ver internet. Ahí está. Ahí está. Mariano Colora, ¿cómo va? Hola. Hoy, 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 tengo muchas ganas de hacer el programa, eh. Último programa del año. Último programa del año, eh. Así que voy a saludar a todos los que... Hoy no me voy a hacer el exquisito ni nada. Hoy voy a saludar a todos. Hola, Luz. Porque yo me hago el exquisito, viste. Yo a algunos no saludo, porque... Bueno, no me pinta, viste. Se unió Vidal Luthier, pero no saludió. No saludió. Hola, Barba, acá justo me tengo que ir, pero te dejo un abrazo, te veo más tarde. Bueno, está bien. Está bien, yo sé que vos sos de fierro, eh. Cortó una racha bastante importante, Iván. ¿Qué cosa? No, así está. Ahí saludó y Vidal Luthier. No, yo cumplió. Escuchame, Vidal, decime tu nombre, Vidal, porque no me gusta decirte Vidal. Yo sé que así te hago publicidad, pero tenés su nombre. Tranqui, 40%. Oye, mirá, acá estamos en el taller. Tiempo. Ah, pero lo dejaste moviendo, boludo. ¿Sabés cómo hacer para que quede quieto? Mirá. Esto es trabajar y querer hacer un programa igualmente con toda la onda. Lo que pasa es que tenemos... 36 de térmica. Lo que pasa es que tenemos el aire. Vamos a explicarle a la gente, porque si no va a pensar que somos unos... Bueno. Tenemos el aire acondicionado, uno de 4.500 friobras, muy grande. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que recién estuvimos con el extractor puesto, entonces, claro, digamos, o sea, si está el extractor puesto, se chupa todo. Hoy me traje la remerita de The Rock Academy. Mirá. ¿Eh? Chicos, chicos, The Rock Academy es mi academia de música, ¿eh? Que, bueno, tiene dos sucursales. Googleen, pongan The Rock Academy, hagan clic en... No en el enlace patrocinado, ¿eh? Porque si no lo tengo que pagar. ¿Eh? Si ponen Google, hagan... Hagan... Ponga... O sea, hagan clic en el enlace que no es patrocinado. Porque si no tengo que pagar. Y claro, y si, boludo, es como cuando vos ponés clases de música, parezco yo ahí. Ahí, The Rock Academy. La mejor escuela de Argentina, con 350 alumnos. ¿En serio, no? Posta, eso es verdad, activos. Estamos muy contentos, cerramos un año bien, o sea, 100 alumnos menos que el año pasado. Fue un año bastante complicado, digamos, con la actividad. Pero bueno, o sea, es algo lógico, ¿no? O sea, cuando falta la guita, y si la gente recorta. Lo primero que la gente recorta son los gastos superfluos, ¿no? Si vos tenés un pibe, ¿no? Y tenés que mandarlo al colegio y no te alcanza. Y el pibe, bueno, viene a estudiar guitarra, pero si lo tenés que cortar, se lo tenés que cortar. ¿Qué vas a hacer? Es así. O vos vas a las clases y tenés que pensar a tu hijo. Bueno, obviamente, primero siempre uno trata de... No es mi caso, ¿no? Yo siempre me pongo yo primero. ¿No te importa tu ciudad? No, primero yo y todas mis cosas, si tengo que comprarme Johnny Walker, me lo compro y si ellas después no tienen para comer, no importa. No importa, boludo. Sería importante ese whisky. Hablando de whisky, el programa del lunes fue un fracaso rotundo, duró solamente dos episodios, ya después del segundo... Mientras estaba haciendo el segundo episodio, me aburrí y corté ahí directamente. Y le dije, chicos, esto no funciona, así que me voy a la mierda y no lo voy a hacer más. Pero bueno, esto es así. Guillermo, hola muchachos, hola DJ. Hola, hola, vamos a saludar, a ver. 18 personas. Alejandro se llama, Vidal, mirá. Alejandro, mirá vos. Bueno, Ale. Matías Arriola, ¿qué tal? Daniel Penucho, che, esta agua, ¿de dónde la sacaste, boludo? Canilla. No, está horrible, déjame probar la tuya. No, no, no. No, 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 probá, mirá. Está más sucio esto. Probá. ¿Le sentís? Buah. Está bien, mirá. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a tomar, a tomar otras cosas. Agua mineral, a tomar otras cosas. Whisky, te hidratas a whiskey. Escuchame, espera, Pinucho, Pinucho, nos está viendo en vivo. ¿Qué haces, Fiorino? ¿Cómo va? Daniel Pinucho, Fiorino, nos está viendo, seguís viendo con tu hija, nos mirabas, ¿no? Bautis, está en vivo. Hola, Arman, hola, flaco. A vos te dicen flaco. Pero se llama Santiago, tiene nombre. Es Santi-Oasis, ¿no? Sí, sí, tal cual. Santi-Oasis. Ahí está. ¿Eh? Porque le gustaba Oasis. Me gustaba. Vidal, Alejandro, Vidal nos dice, en 20 días presento mi diseño propio, Black Ultra Lulé. Copa te arman y hacemos un duplex de la Patagonia, Buenos Aires. Ché, ¿por qué ese nombre Lulé? Es por algo en especial, ahora quiero saber, tengo dudas. Bueno, chicos, esperá, bienvenidos a Itactalks, último programa del año, ¿eh? Pum para arriba, pum para arriba como siempre, ¿eh? Como todo, como todo el año, ¿eh? Siempre el programa hecho con mucho odio, ¿eh? Andri Obregón, ¿eh? Chicos, yo, ustedes tienen que saber de que tienen que compartir esto, ¿eh? Compartan, cópense, ¿eh? Ahí tiene un botoncito, compartan en los grupos de Stam, en donde puedan ustedes, hay que hacer que los vea más gente, o algún amigo, ¿viste? digamos, está bien, pero no me ve, no me vayas diciendo el rating minuto a minuto, no, no me digas nada, no me interesa, no, no me interesa, escuchame, bueno, para la gente, bueno, bueno, el otro día, bueno, pero eso no era un programa, no era un programa oficial, bueno, chicos, para los que nos están viendo por primera vez, yo soy Arban, 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 con B larga, yo soy Arban, soy el conductor de este show, este es un show, ¿por qué es un show? ¿por qué? ¿por qué es un show? ¿sabés por qué es un show? ¿por qué es un show? porque la gente se entretiene, y el show está para entretener, ustedes se entretienen, chicos, aprenden, acá no miran, además aprenden, sí, claro que aprenden, bueno, y después está Santiago, que es co-co-conductor, ¿eh? dentro de poco, ya está haciendo, está haciendo muy buenos méritos, ¿eh? dentro de poco, le vamos a poner solamente, va a hacer, va a ascender a co-conductor, ¿está bien? a co-conductor, ¿eh? así que bueno, para los que no saben, este programa tiene una presentación, ¿eh? ahí entró Ariadna, y empezó a compartir en todos lados, y empieza a subir la gente, Ariadna es la RRPP de Guitar Talks, ¿eh? no se pierda en alguno, chicos, hoy tengo muchas cosas, y muchos secretos para comentarles, ¿eh? apá, ni yo sé eso, tengo muchos secretos, muchos secretos, vos me preguntaste, antes de empezar el programa, hace 5 minutos, ¿qué vas a hacer? y yo te dije, no tengo ni nada más puta idea, ¿no? pero ahora sé exactamente, todo lo que voy a hacer, minuto a minuto, ¿eh? porque mi cabeza trabaja así, chicos, así que bueno, vamos con la presentación, ¿eh? ahí tengo la presentación, de un whisky al sobre, ¿pueden poner esa, ¿no? que no tiene nada que ver, no, no, chicos, bueno, voy a poner la presentación, no voy a hacer de cuenta, como que me equivoqué, ¿eh? y voy a poner la presentación, de un whisky al sobre, que fue el fracaso de este año, ¿eh? el fracaso de este año, que duró solamente dos, pero se los voy a poner, porque ya que la hice, ¿eh? y que invertí tanto dinero, en hacerla, voy a hacer como que me equivoco, y en vez de poner la presentación, de Guitar Talks, voy a poner la presentación, de un whisky al sobre, por lo menos para que la vea alguien, ¿entendés? bueno, chicos, vamos con la presentación, de Guitar Talks, y ahora volvemos, un whisky, me voy al sobre, un whisky, un whisky, te vas al sobre, un whisky, me voy al sobre, los lunes, a las veintitrés, bueno, fue un fracaso, fracaso, bueno, ¿les gustó la presentación, de Guitar Talks? para los que no la habían visto, ahí tenés la presentación, de Guitar Talks, siempre siguiendo la temática, ¿viste? Adriana se va con Ivana, el maitán de ahí, no era Vidal Luthier, no, Vidal Luthier, no sé, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, chicos, escuchen, bueno, se unió, Martín Corbata, que como va, buen viernes, de Guitar Talks, hoy está todo nominal, está Leandro Barreiro, que yo no tengo en Facebook, que es un ex alumno acá, que también le dice ahí, que nos está viendo, pero no saluda, ¿viste? nos ve desde las sombras, como mucha gente, que nos ve desde las sombras, chicos, este programa empieza a levantar, cuando yo empiezo a hacer algo, ¿eh? esta toma, esta toma, así, la gente ve esta toma, y dice, y se va, y se va, y dice, ¿verdad? no está hablando este boludo, que buena mierda, ahora, si está haciendo algo, entonces, garpa eso, chicos, mirá lo que dice Bautis, para mí hay que darle oportunidad, el programa del lunes, si ni lo viste, boludo, o sea, me hubieras hecho el aguante, Bautis, escuchame, Lucas Damián, hola, Armando Armand, quise decir, bueno, pero igual me llama Armando, así que, no es que le derraste, chicos, bueno, yo quiero que ustedes vean, les quiero mostrar, en exclusivo, si ustedes vieron que, estuve, reorganizando, no es reorganizando, es reorganizando, es reorganizando, es reorganizando, bueno, esta parte de ustedes, ya conocen, del taller, todas las herramientas deluxe, bueno, estaba, y ahora, y el otro día, me pintó, organizar todo esto también, mirá que lindo, ¿eh? ¿ves? ahí está el extractor, que es el culpable, de que nos estemos cagando, de calor ahora, pero, ¿ves? mirá, hice toda la sección, de todas las boludeces, ¿eh? y esto mirá, para poder ver, todos los productos, y todas las tintas, de todos los colores, de color tone, de color tone, y estos son muy buenos, ¿eh? son carísimos, pero carísimos, pero mal, ¿eh? ahí está el polvito del amor, de Peter Griffin, ¿eh? y tengo todas mis cosas, tengo loctite, ¿eh? la gotita, tengo también, en la gotita, de color, acá tengo los aceleradores, tengo dos, tengo la epoxi, también, ahí, acá tengo la vaselina, para cuando necesito, con santibon, se porta mal, hubo malaca, estos son cosas, para, y acá tengo polvito, tengo polvo de arce, tengo polvo de rosewood, y tengo polvo de ébano, ¿alguna vez lo vieron el polvo de ébano? está buenísimo, ¿eh? mirá, mirá, es, es, es buenísimo, a mí me da ganas de aspirarlo, mirá, 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 polvito de ébano, ¿eh? mirá como levanta, mirá, esto, te fumás una niña de esto, eh, te fumás una niña de esto, y, no, no lo fumes, ¿eh? no, 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 no lo huelas, cerralo, 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 no, no, porque eso es cancerígeno, boludo, posta, si yo, una vez, me entró una astilla, te conté, que me entró una astilla muy grande, eh, y me tuve que operar, ¿eh? bueno, entonces, eh, y el resto del taller ya lo conocen, chicos, ya conocen, todos van a decir, uy, quiero mostrar el resto del taller, ah, y todas las boludeces que tenía colgadas ahí arriba, las puse ahí, ¿eh? bueno, escuchame, escuchame, vení, hacerme de camarógrafo ahora, vamos a arrancar, a esos polvos los mezclás con cola, y arreglás sin que se note, ¿no? sí, bueno, creo que algo entendí lo que quiso decir Bautis, pero bueno, si no es lo que entendí, no sé qué quiso decir, bueno, escuchame, mirá, el otro día, eh, acá se está secando, esperá, esperá, que la voy a entrar, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan la guitarra, de, la guitarra que hice de, mirá, la guitarra que hice de, de, de Pino, mirá, ya le puse ahí, no sé si te llega a ver ahí, se está secando, viste, porque, hoy tuve que usar, epoxi, recién epoxi, y me sobró, así que se lo mandé a esto, viste, se lo mandé a esto, pero mirá esto, qué loco, está bueno, ¿no? ¿qué opinás? ¿qué opinás? esto me encanta, parece el ojo de Godzilla, le voy a poner Godzilla, al modelo, mirá, encima, es decir, manera reciclada, podés tirar, esto, esto es, esto es Godzilla, que llaman el modelo, ¿eh? bueno, esperá, porque ahora, me pegoteé un poquito, me lo voy a, me lo voy a destacar, esto es resina epoxi, chicos, estoy todo hecho mierda, las manos, tengo astillas por todos lados, y bueno, son los gajos del oficio, bueno, la cuestión es que lo que les estaba diciendo, era, para esa guitarra, lo voy a poner acá, porque acá, sí, la intro, voy a hacer todo el programa de acá, ¿eh? Esperá, voy a hacer, uy, mirá casi me agarra la barba, el ventilador, casi me agarra la barba, bueno, entonces le decía, que agarré, vos, ¿me estás filmando o estás filmando cualquier cosa? Escuchame, agarré, agarré, unas, que viste que yo, en mi casa, acá, en la que en casa, tengo los pisos de, de roble, de roble blanco, ¿viste? que Bauti se lo tenía preguntado si no era laminado, no, Bauti, no era laminado, viste, es, es roble de, de posta, viste, si te ven, salía un huevo, bueno, la cuestión es que, en esta casa, sobran, hay un montón de sobrantes, de hecho, están ahí, yo los mostré el otro día, creo, ¿te acordás? Que tenía hambrea, que tenía, esa mierda de pegamento, bueno, entonces, como tengo eso de roble, de roble, ahí, y, y, bueno, ahí dije, voy a agarrar un par de esos, y voy a hacer el mástil, de, de roble, voy a hacer el mástil de roble, y, y acá está el resultado, chicos, se los voy a mostrar, ¿eh? este, es el que tengo que, el que voy a hacer con, ¿como es? es el que voy a hacer, el mástil que va a hacer de la que les mostré recién, ¿viste? que lo estoy ahora, lo estoy ahora haciendo, ¿viste? ¿qué quiero pegado acá? ah, mirá vos, tenía un pedazo de cinta dispás, boludo, pero es que lo quiero sacar, porque quiero que se vea bien, esto, bueno, entonces, como te contaba, ¿eh? agarré un pedazo de roble, eeeh, y le hice, un, un laminado en el medio, del roble, ahora van a ver, de maple, esto le piste, ¿ves? ¿ves? esto es roble, esto es roble, y esto es el laminado, ¿ves? pero, ¿qué cagada que está esta mierda, no, eh? a ver, saldrá con esto, si le pongo acá, uuuh, no quiere salir, boludo, ahhh, ya sé, porque está esto, porque, me olvidé de sacarlo, bueno, espera, espera, escúchame, traeme, del segundo cajón, de allá, una pinza, una pinza, gorda, es la pinza más gorda que hay, esa la necesito, necesito, hoy necesito la gorda, ¿acá? no, no, cajones, los cajones, ahí, esa, la más gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, necesito la gorda, no, ¿del oro? del pico, del oro, ahí está, buena pinza, por el amor de Dios, bueno, se pone nervioso, Armando, y bueno, bueno, si les parece, vamos a terminar de hacer este mástil, en vivo, no sé, ¿vos qué decís? ¿a la gente le interesa eso? ¿porque no es un programa de luteria? ¿le interesa eso? porque si no después, viste, dicen que, que no sé qué, che, mención especial a la trastiera de maneras macizas, ¿no? esperá, esperá, boludo, esperá, ahora voy a contar, uy, se cayó algo, voy a contar todo, vos no te preocupes, vos no me preocupes que a mí, no se me escapa nada, ¿eh? ¿no se te escapa la tortuga? no se me escapa nada, ¿eh? lo que no me acuerdo, era qué madera era, ¿eh? así que si, si ahí, Vidal Luthier, que es, es un capo en maderas, me puede, a ver, se la mostramos bien, no me acuerdo, Huaycayán, no sé, una mierda, si, Huaycayán, bueno, entonces, acá faltan unos retoques, ¿eh? pero, lo que podemos hacer, es empezar a darle forma a esto, y lo vamos a tirar, ya, primero, y lo vamos a hacer, la mierda, vamos a sacar, esta que, viste, eh, pará, pará, podemos poner la aspiradora, boludo, porque si no, no, podemos poner la aspiradora, claro, es un sistema muy conflictado, es un trado, viste, ¿eh? puedo decir que, por eso es de la cama, 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 Y ya está. 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 Bueno, entonces, vení, vení, porque este es un programa para que la gente aprenda. Si vos te ponés, en otro lado la gente no aprende nada. ¿Ves? No todo el mundo, bueno, no todo el mundo es Vidal Luthier y entiende lo que estamos haciendo acá, ¿entendés? Bueno, escuchá, esta fresa tiene acá, ¿ves esto? Esto es un rulemán, que se llama copiador. Bien, entonces, como yo lo que tengo que sacar es todo el exceso de la tastiera y tiene que copiar, eh, tiene que copiar el, digamos, el mismo contorno del mástil. Esto se pone así, y entonces esto va copiando acá y va cortándolo abajo. Bueno, espero que lo hayas entendido, si no lo entendiste, joderito. A ver, levantá. Levantá porque ahora, mirá, ahora sí me voy a poner los... Ahora sí me voy a poner los guantes, porque vos, no sé, yo te conté una vez, me salgó un dedo, un guante de estos. Mirá. No te conté, ¿no? No. Una vez, una vez me salgó un dedo, boludo, si me, se me, no sé qué pasó ahí, tuvo alguna madera, me, me, me pegó un, un pozo bastante fuerte, me pegó fuerte y se me fue la mano, y se me fue la mano así, ¿entendés? Y tenía estos, eh, que yo se los recomiendo, chicos, miren, hacerle, bueno, multiflex, tiene que ser CAT 5, eh, CAT 5, si, es cualquier otro, porque tiene que tener esto. Si no es CAT 5, no sirve, eh. Yo quiero saber, Vidal, Vidal, usa esos, usa Vidal. ¡Ah! Yo me lo ancusé. Sí, está bien, intercuta. ¡Ah! ¿Qué pasa? Cuidado cómo quedó, ¿no? ¿Ves cómo quedó? Ahora, mirá, quedó lindo, mirá, ¿se ve o no se ve, boludo? Clarísimo. Clarísimo. Mirá. Esto es una lijita, ¿qué me ven? Esto. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Está apagado esto, ¿no? Sí. Mirá, 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 mirá esto. Mirá. Escuchate esto, acá Ferbazquez te pone. No te digo nada de protectores auditivos, tocar sos músico de heavy metal. Ah, boludo, no existes. Bueno, ¿ves? Entonces esto que está todo así, después cuando vos le das el coso, bueno, y mirá del otro lado también. Mirá, mirá que lindo. Mirá. Está bueno. Mirá, boludo, ¿eh? Mirá, ¿ves que es mucho más oscuro que el maple? Mirá el costado, mirá el costado, mirá el costado lo que es. Esto va a quedar una locura. Cuando le agarre el luthier va a quedar bien. Bueno, entonces después acá, ¿no? Y acá lo que podemos mostrar también es, ¿qué más? Vos decime si hay alguna pregunta, digamos, vos, vos decime si hay alguna pregunta, porque lo que voy a hacer ahora es, viste que acá, esto tiene que ser más bajo, bueno, yo me entiendo. Bueno, siempre que van a cambiar una fresa, ¿no? Por las dudas que se enchufa en el router, ¿no? Vos tenés que tener ahí tu celular a mano, por si alguien hace alguna pregunta. No, no, no están preguntando. No están preguntando, ¿no? A la gente, la gente está perdiendo interés. Están diciendo que faltó protector visual y auditivo, básicamente. Bueno, yo sé, lo que me interesa en las manos, lo visual, para esto, yo sé que no pasa nada, porque no, no, no es, esto es muy poquito lo que toco ahora, si tengo que hacer un cachín, algo más importante, si, viste, ahí me pongo, pero gracias por preocuparse por mí. Bueno, escuchame, escuchame, yo no sé si vos sabés lo que vamos a hacer ahora. Esto acá, y esto acá, esto acá. ¿Qué líquido le pusiste recién? ¿Alcohol? Alcohol, papu. Alcohol. A ver, déjame una cosa. Quiero, quiero, quiero. Qué calor que hace este lado del taller, ¿eh? No llego, porque tengo que sacar esta parte. ¿Poní por? Y bueno, lo que yo quería mostrar era otra cosa. Javiercito, no es Javiercito, es Javiercito. Sí, cita siempre a alguien Javier, ¿no? Barba, pregunta, ¿qué vas a comer para fin de año? Pizza. Está bien. Lo más anti, anti fin de año posible, boludo. Aguanta la pizza. Totalmente. Che, escuchame, antes de hacer ese laburo, me gustaría, agarrar y esto está bien ahí abajo. Con lo cual, lo que pasa es, mira, vamos a hacer una cosa, vení, vamos a, ah, para, me hace con esto, boludo. Porque total, esto, ahí, ahí, que la gente vea, ven? Acá, lo voy a bajar de ahí, tres, und, para, dos, ... tres, veá, que la gente vea, feo, cuatro, en otro momento, nueve, y, Bien, esa era lo que quería, porque quiero poner derecho el alma, el alma, el alma, el alma, el alma, ¿entendés? Y no podía entrar, ahora con esto sí puedo entrar, a ver, ¿ves? A ver, a ver. Chicos, ¿la gente sabe que esto es en vivo? ¿Vos estás diciendo de que es en vivo esto? Dice live más rec. Sí, ya sé, ya sé, pero... Solás. ¿Pero la gente sabe que es en vivo esto? Viernes, 6 y 35. Claro, eso, vos tenés que decir qué hora es. A mí me gusta más. Bueno, entonces, ahora, con esto, que ya lo hicimos, lo dejamos bien recto, esto. Yo después a esto lo voy a, lo voy a rectificar, lo voy a dejar bien derechito, ¿eh? Lo voy a dejar bien derechito. Ahora, lo que quiero hacer es, es la bajada esta, ¿eh? La bajada de, de fondo de la legua. Escuchame, esto está en 17, ¿ves? Y tiene que estar en 14. No sé, o sea, que 17 menos 14, ¿cuánto es? Porque ahora me preguntás a mí, que no la he contado. Sí, sí, te estoy preguntando a vos, a ver si sabés. ¿Cuánto es 17 menos 14? O vos no sabés. No, no, yo sí sé. Ya te lo dije, no me prestaste atención. 3, 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 3. Entonces, le voy a sacar 3 milímetros a esto. 3, 3 fibres. ¿Eh? No, no sé. Y le voy a sacar 3, utilizando exactamente el mismo método. Correte, voy a hacer. Vos, esto es muy peligroso esto, ¿eh? ¿Vas a ver? ¡Ahhh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es un dolor de huevo hacer este laburo, pero bueno, es necesario. ¿Y qué más preguntas? Porque yo mientras hago esto puedo responder, ¿entendés? Por ahora nada. Esto después hay que darle el radio, ¿viste? Por eso tampoco me preocupo si le doy un poquito arriba. ¿Ve cómo se va haciendo? No sé si ahí se va viendo. Calísimo. 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 No sé si estás hablando bien o mal. Bueno, entonces ahora es laburo fino, ¿eh? Ahora sí es laburo fino porque lo que no queremos es irnos para el lado de abajo. Acá ya estamos llegando, ¿eh? Che, ¿la gente sabe que esto es en vivo? ¿Y que yo la puedo cagar en cualquier momento? Porque yo creo que la gente necesita saber que esto es en vivo, boludo. La gente debe querer que la cague. Pero todo eso, eso siempre. Lo que pasa es que nunca les doy el gusto. Lucas Damián pregunta, no sé en qué contexto, ¿sejuela de hueso o micarta? ¿A qué? ¿A esto? No sé. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta la de hueso, a mí me gusta la de micarta. Si no, no sería de micarta. No estaría en micarta. No sé, yo digo que te gusta la sin hueso. ¿Cómo la sin hueso? O sea, si tengo que elegir un... Esperá, vamos a empezar, vamos a empezar porque si no la gente... Guillermo Abauti, yo mío soy sin preguntar. Siento que estoy ahí molestando. Falta que me diga Hernán que me corra por otro lado. Está bien, no pregunta, piensa que pregunta boludo. No, bueno. Pero pregunta ahí. Está bien, el si es verdad que pregunta boludo. Román Simone, ¿qué manera estás usando? Bueno, ya dijimos. Esto no tengo, no me acuerdo el nombre. Honestamente no me acuerdo. Y después roble, roble y maple. El roble es esto. Y este maple, que es del piso de mi casa. Rodri Brienza, algún día tenés que mostrar cómo arreglar o hacer un binding. Ah, bueno, pero le podemos poner binding a este... Le podemos poner binding a esta viola. A este... ¿Cómo es? A este... Mango. A este mástil. Sé que a mí no me gusta decir mango. ¿Por qué? Y porque mango es una fruta o pedazo de pelotudo. Esto es un mástil de guitarra. ¿Tampoco te gusta decirle mango a la plata? Claro. Ganarse el mango. Por supuesto, porque es un decir. No está bien, bien, bien expresado. Bueno, entonces, esto es muy importante, lo que estoy haciendo, porque es el momento en el cual vos llegás, digamos, encontrás... Ven, vení, mostrélo acá del costado, para que se vea. Que vos no te tenés que pasar, ¿ves? Esta cordita así. ¿Ven? Eso es importante. ¿Ven? Acá todavía me falta. ¿Eh? Pero no hay que pasarse, porque si vos te pasás de ahí, estás en el horno, ¿viste? Bueno, igualmente acá, a mí, me falta bajarle bastante. Guillermo pregunta, ¿es verdad que el hueso se rompe más? Sí. ¿Por eso no lo usás? Sí. Sí. El hueso es más quebradizo, para mí, ¿eh? Ojo. Hay gente que le gusta más el hueso como a vos. No sé, para mí... O sea, si yo tengo que elegir, mirá, mi top 5 de materiales de cejuela. ¿Querés que te diga? Sí. Bueno, mi top 5 de materiales de cejuela. Número 1, Tusk. ¿Sabés lo que es el Tusk? Tusk, hasta donde seas, es una empresa. No, pero el material se llama así, boludo. ¿También? Sí. Sí, sí. Cejuela de Tusk. O sea, es como un... No sé, carbón o una cosa medio... Está buenísima, boludo. Está buenísima. Después... Número 2... Mi carta. ¿Crees que siga? Sí, dijiste top 5. Pero no hay tanto tampoco. Bueno, número 3... Bueno, hueso, obvio. Número 4, el bronce y el número 5, el... ¿No te gusta el bronce? No, y número 5, el plástico. Es más, no, pará, ¿sabés que te dirá que nos gusta más el plástico que el bronce? Fuertes declaraciones. Posta, posta. Lucas. Me refería a esa guitarra en particular, pero generalmente cuál preferís. ¿Y de Légano para secuela? No me gusta. No me gusta usar madera para... A mí, por lo menos, no me gusta. Sé que hay mucho, pero no. A mí no me gusta. Me da la sensación de que... De que por más de que es duro, no deja de ser una madera, ¿viste? El hueso para secuela, ¿se puede beber en algún producto para que la proteja? No sé. No sé. Ah, vos sos un pelotudo. Yo te estaba escuchando seriamente, boludo. ¿Qué? Y pensé que me ibas a decir una verdad. ¿Qué cosa? Pensé que me ibas a decir... Sí, sí, son secuelas de cadáveres, boludo. No, boludo. Son de fengur de vaca. No, pero tendría onda, digamos. Suponete, imaginate, no sé. Bueno, tenés la mala leche de que se muere un tío tuyo, qué sé yo. No, paso. ¿Qué, boludo? ¿Y la haces la secuela de tu guitarra con tu tío? Es tétrico. ¿Por qué? Es un homenaje, boludo. No, no, no. Pará, ¿qué es tétrico? No es tétrico las bolas. Soy muy bonitivo. ¿Tétrico las bolas? Es un homenaje, boludo. Hola, Armand. ¿Por qué el bronce no? No, porque no me gusta, porque es demasiado... demasiado brilloso. No, no me gusta, no me gusta. Bueno, pará, boludo. ¿Vos lo ves? Que ya más o menos terminé esto. Pará, porque acá hice todo un invento. Bueno, pará, pará. Porque ahora necesito... ¿Dónde está eso? Lucas, Damián. La madera que estás usando para el diapasón es Guayacán. Muy buena. ¡Guayacán! ¡Eso! Muy bien. Felicitaciones, Lucas, Damián. Muy bien, eh. Muy bien, porque me... Yo me había olvidado. Escuchame. ¿Dónde está el soplador, boludo? No sé. Seguí el... Seguí el... Seguí el compresor y lo vas a mostrar. Sí, ya sé, boludo. Pero vos tenés que... Tenés que tener todo preparado. Lo que sirva es que yo estoy trabajando. Esas cosas ya las tenés que tener preparadas. Esas cosas ya las tenés que tener preparadas. Eh... ¡Ay! Me cayó de piel acá. Y bueno. Entonces ahora... Eh... A ver... Si acá... En los retazos... Acá. Bueno, ¿ves? Acá. Hay algunos que... Que les gusta usar... Eh... Que les gusta usar algo... Tipo, no sé... Que tenga... Que sea así. A mí me gusta usar mi dedo. Porque puedo sentir... Mejor... Donde estoy... Haciendo las cosas. ¿Viste? Mientras estamos escuchando a Ozzy, ¿no? Guillermo Bautis dice... Yo te iba a decir... Que las ceñezas... Con el Poxy... Armas la caja de una viola... Y tenés... Recuerdo para siempre... En vez de burna... Tenés la alta viola... Pero por eso... Si... Es que no es mala... Che... Podríamos hacer una empresa, ¿no? Convertí a tu fiambre... En una guitarra... Vos nos entregás el fiambre... Vos nos entregás a tu... Bueno... El fiambre... Pero no podemos ponerlo así... Porque... Sería un poco marquetinero... Pero vos podés... 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 Uy, boludo... Me agarró la tararira... Escuchame... Vos podés... 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 Entregaros a tu... A tu ser querido... Rayba... Me voy a profanar la tumba... De un par de famosos... Hendrix... Acá voy... Escuchame... Eh... Claro... Ves... Vos podés... 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 acá hacemos, digamos, la fiesta, iba a decir, hacemos el hospicio, no, hacemos el, ¿cómo se llama, boludo?, el sepelio, hacemos el sepelio, acá en Rock Academy, mientras una banda toca algunos covers de Ozzy, y después, bueno, hacemos todo, vienen todos los familiares, rezan un poco, ponemos un par de cervezas, un par de minas en bolas, y escuchame, y después nos quedamos con el cadáver, y a la noche vos y yo lo empezamos a diseccionar, escuchá, lo diseccionamos, vos te encargas de la cabeza, y con el cráneo, con el cráneo, lo fraccionamos, y después le metemos resina, resina poliéster, como hice con los palitos, y con eso, y el cráneo, los partes del cráneo, y la resina, hacemos el, ¿cómo es?, hacemos el cuerpo, y después, todo lo que es el mástil, lo hacemos con hueso, de hecho, bueno, Lucas, dice, yo uso cejuela de hueso, de fumor de vaca, o algún hueso largo y duro, bueno, por eso, sí, largo y duro, pero no, no de un familiar, no, capaz te usa de persona, no, no, en las parmiserías lo desechan, yo estoy haciendo unas escuelas de hueso para mi guitarra, pero no, no, a Adman le gustan las sin hueso, a mí, a mí me gusta, me gusta, pará, pará, porque después van a empezar a, a hablar mal, boludo, estamos hablando de cejuela, boludo, no que me gustan las sin hueso, viste, está bien, no es que te gusta de Tusk, dijiste, exacto, es sin hueso, a mí me gusta, a mí me gusta las cejuelas de Tusk, correte, porque necesito que tú vayas del otro lado, pará, pará, porque acá hay algo que tengo que solucionar, porque no me, como esta es una guitarra mía, que estoy haciendo para mí, hay ciertos detalles en los que no reparo, y las tablas, las maderas que yo tenía, no me daba como para hacerle exactamente la forma que yo quería, entonces la hice un poquitito, la hice un poquitito más, más angostita, viste, y eso es lo que tengo que arreglar, lo que estoy arreglando ahora, ves. Bueno, pero boludo, pero escucha, la gente está viendo esto, está viendo cómo hicimos todo el proceso, ¿cree que te diga el número? ¿cuántos? 26, perfecto, estamos bien en el rating, ese es el minuto a minuto nuestro, igual no me importa, porque después nos ven millones, después nos ven millones, Santi, vos no te preocupes por eso, esto queda así en bruto, ¿por qué? porque después hay que darle radio, y cuando esto le das el radio bajo un montón, te digo para que la gente que anda diciendo ahí, eh, eh, esto quedando en su orijo, eso, mejor cierran el orto, viste, hay alguna otra pregunta, che, lo de los muertos me gustó, eh, yo creo que tendríamos que. ¿Qué pasó con la guitarra criolla esa que arreglaste por no dejarla rota? ¿Sale sorteo? No sé qué carajo preguntada. ¿Qué guitarra? Yo toda la guitarra que arreglo me la pago. ¿A qué guitarra te refieres, Guille? Además, ¿qué sorteo? ¿Qué le pasa? Yo no hago más sorteo, boludo. ¿Sabés por qué no hago más sorteo? Porque la gente no me banca, boludo, la gente no hace lo que yo les pido. Yo les pido a la gente que comparte y la gente no comparte. Entonces, viste, si van a hacer lo que se les cante el orto, yo también. Viste, hay. O sea, encima, el chavo encima que lo ven, lo trata mal, viste, a la gente. Son indivinos. Bueno, pero vos estás aprendiendo también, eh, mi querido saltamonte. Está clarísimo. Bueno, es importante que aprendas. Uy, se me ha ponido. ¿Qué cosa? No, no, yo no. Salí de la picosina. Ahí. Bueno, todo esto, eh, le falta bastante, pero, pero mirad. Y no, obvio, no le vas a pretender ya que tenga cuerdas en una hora, ¿no? No, 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 si todavía tiene que secar aquello, pero, por lo menos, vieron, vieron el proceso de cómo se hace toda esta parte, ¿ves? Me falta todavía, ¿ves? De este lado está un poquito más alta, ¿eh? Esto... Bueno, ¿ves? Entonces... Ahí me gusta más una, ¿no? Una que dejaron abandonada y le quedaron en el A, el mástil a ver si quedaba. ¿Se está recibiendo la electroacústica? La electroacústica, no era una triolla. Bueno, pero está bien. O sea, Bautis se hizo entender. Bautis, ya pasé una hora de programa, boludo. ¿Hace una hora que estoy con esto? Mirá vos, ¿eh? Ferrat Pont Berges. No, no, no insultes a los televidentes, ¿eh? Yo dije Berges. Por favor. ¿Qué radio le vas a dar a la trastirada? ¡Siempre goce! ¡Siempre goce! ¡Siempre goce! ¡Chicos! Chicos, pero yo lo que... Sos un boludo, ¿eh? Escuchame. Yo siempre... Yo quiero que ustedes vean, chicos. Qué bien que quedó esto. Pará, qué calor que hace acá. Che, yo ahora te dejo a vos trabajando... Te vas a la mierda, ¿no? Yo me voy a la mierda. Cuidado. Me voy por un refrigerio. Tengo lijas por todos lados, ¿eh? Ojo con el dedo en el volumen. ¿Ustedes estoy haciendo macana, Guille? No entiendo. No, no, no. Bueno, mirá. Guille dice FM con L. No se le entiende qué está diciendo. No, no. Pero Guille a veces se fuma alguna... Sí, sí, sí. ...medio barata y... Y termina... Y termina diciendo... ¡Cambia de dealer, Guille! Guille a veces no consigue la buena y... Bueno. Y... Sale lo que hay, ¿viste? Sale lo que... Lo que tiene ahí a mano, ¿viste? Si tiene un poco de talco, le da el talco nomás. Al ébano. Sí, sí. Bueno, che. Mirá esto, boludo. Mirá. 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 Mirá lo del costado. Mirá lo de donde quieras. Mirá lo de acá. Obviamente acá. Falta, ¿no? Falta, faltan detalles ahí como seguir puliendo. Pero esto es tan bruto. Pero mirá, mirá, mirá. Uy, boludo. Eso es una cosa, sí. Mirá, mirá. Uy, para qué, hijo de... Se me fue todo el... Mirá, mirá. 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 Mirá cuando quede la queada. Mirá. Va, ¿no? Va como pide, ¿no? Bueno, le gustó a la gente. ¿Qué dice la gente? Bueno, ahora voy a leer unas preguntas y no vamos a la mierda. Porque ya es una ola. Ah, ahí está, Guille. Si es radio, que sea FM. Muy guay. Entendimos tarde. Mala nuestra. Sí, sí. Bueno, pero pasa que hay delay. ¿Entendés? Bueno, vení. Pues vamos a poner de nuevo acá y vamos a terminar con la gente como siempre. Siempre juntos, ¿eh? Siempre juntos con la gente que nos sigue, ¿eh? Aunque sean diez, no importa. Igual estamos en vacaciones, ¿viste? O sea... ¿Qué quiere decir? Que si estamos en vacaciones... Ahí está. Estamos en vacaciones y en vacaciones puede ser que mucha gente no... Piense que nosotros nos tomamos vacaciones. Bueno... No, no nos tomamos vacaciones. Estamos acá. Bueno, chicos. ¿Les gustó lo que hicimos hoy? Hicimos toda lutería, ¿eh? Se pueden quejar, ¿eh? Y ya las respuestas las preguntaste, las dijiste vos, boludo. Si enfiombre es un enano, ¿hacés un ukelele? Qué hijo de puta. No se puede hablar así de la gente de César, ¿eh? Qué hijo de puta. Qué bien que estuvo, ¿eh? El desorden es producto del trabajo. Claro. Luca Damián. Yo uso secuela de hueso de Femus de vaca. Ese ya lo leíste. Pepe Guagliarelo. Hola, herman. ¿Por qué bronce no...? Ah, ya lo respondí. El hueso para secuela se debe beber algún producto que lo proteja. Y yo creo que sí. Buenísimo. Va tomando forma. Bueno, chicos. Nos vamos. Espero que lo hayan pasado bien. Sí, ya está, ya está. Estamos en la hora, ¿no? Es una hora, es una hora. Chicos, bueno. Si no nos vemos, que no nos vamos a ver, ¿eh? Feliz año, ¿eh? Feliz año. Pásenla bien. Recuerden que si toman, no manejen, ¿eh? Al revés, sí. Primero manejar, pero no al revés. Bueno. Y, bueno, pásenla bien y nos vemos el año que viene. No sé. ¿Vos vas a estar ya el viernes que viene? No estás, ¿no? No, no. Bueno. Él se va unos días de vacaciones, así que me quedo solo. Pero yo les prometo que voy a hacer el programa. ¿Me vas a extrañar? No. No. Yo les prometo que voy a hacer el programa. Así que ahora me voy a dormir la siesta con el aire acondicionado. Mientras acá el mago se queda haciendo su magia, ¿eh? Yo me voy a ir allá, me parece. Por supuesto. Sí, sí. Hoy no sé qué pasa, ¿eh? Con el aire. Algún problema hay, ¿eh? Con el aire. Porque no es normal que haga este calor. Hoy está haciendo mucho calor afuera. 36 la térmica. ¿36 afuera? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces por eso. Bueno, chicos. Nos vemos. Pásenla bien, ¿eh? Que tengan buen fin de semana. Y... Y bueno. Y... Pásenla lindo en... En año nuevo. Navidad, iba a decir. Bueno. Chao, chicos. Nos vemos.